Me siento rara en este sillón Toda mi vida de YouTube Ha estado básicamente centrada En hacer todo en el piso Si Bueno para este video Les traigo arreglando ropa DIY de ropa, pimpeando ropa Triflipiando, como le quieran llamar A mi me encanta hacer este tipo de videos Estamos transformando ropa vieja Ropa que tenemos ahí arrumbada Que ya no usamos a cosas nuevas Modernas, asteric Son como 5 DIYs, son muy fáciles Unos no requieren de máquina de coser Porque sé que les da hueva o no quieren usar Pero si alguno de ustedes está interesado En aprender a coser, a confeccionar Su propia ropa, les recomiendo Crean a esta plataforma, ya se las hablé En mi video pasado de DIY de ropa Especialmente hay un curso que yo empecé A tomar de confección y aquí he aprendido Muchísimas cosas, principalmente Confeccionar mi propia prenda desde cero Lo cool de esta plataforma es que tienes la oportunidad De aprender sobre muchísimos temas Diferentes que pueden ser de su interés Hay temas de marketing, fotografía Ilustración, entonces seguramente Encontrarás uno específicamente para ti Tú tienes la libertad de aprender desde tu casa Y pues sí, gracias a Crean a por patrocinar esta parte del video Como les dije, esto es súper fácil Nada más de editar Unas tijeras, una cinta métrica No sé si habrán visto ese tipo de tops Que les ponen como unos listones laterales Para que los jales Y se haga como que arrugadito por aquí No es mucho trabajo, pero sí involucra coser Y muchos pasos Entonces vi una manera nueva De poder hacerlo sin tener que coser Y es demasiado fácil Ya tengo un rato con el inlanta No lo uso porque se me hace que está muy largo Y lo quería cortar Pero para hacerlo un poco diferente Quise intentar este truquito A ver si, o sea, si funcionaba Yo les recomiendo que ustedes Lo hagan con tops que les queden justos Porque va a ser mucho más fácil En caso de que su top no tenga la bastilla Yo les recomiendo que recorten por lo menos Dos centímetros Para que sus tiras no estén ni muy delgadas Ni muy gruesas Después de... Después... Ya que tenemos nuestras dos tiritas Lo único que tenemos que hacer Es pasarla por dentro Así como la están viendo Y hacernos un nudito o dos Para que esté más seguro Y hacemos lo mismo del otro lado Y eso es todo Ya sé que está muy simple Pero neta que sí hace la diferencia Tenía otras dos blusitas similares Así que quise hacer el mismo DIY Para el siguiente Este es un top que he estado viendo demasiado Se está empezando a usar mucho Este tipo como de... ¿Cómo se puede decir? Como medio chal Creo que sí se le puede decir chal Que son esos tops que son súper abiertos de aquí Entonces a fuerza se tienes que poner algo abajo Digo, cada quien usa lo que quiere Para que se vea un top en la parte de abajo Y se me hizo una manera muy cool De poder transformar un top pegadito Que tengas que ya no tiene remedio Entonces yo tengo este top negro También no lo uso tanto Por lo mismo que se me hace como muy equis Sí, para esto solamente tenemos que cortar muy arriba Yo tengo este pedazo de una sudadera Que usé para otro DIY Entonces está ahí nomás arrumbada valiendo Y lo quise utilizar Le quise dar una oportunidad Quiero hacer un top strapless Para juntarlo con este Y que se vea obviamente pues La neta yo ni sé si me va a salir eso Todo esto se lo estoy diciendo Desde que haga todos los DIYs Y espero que no sea un fail Lo primero que hice Fue tomar de referencia un crop top Ya nomás lo corté Y ya que tenía mi base Lo que hice fue recortar 4 centímetros de cada lado Para poder hacer nuestra apertura Y esto no les tiene que quedar perfecto La verdad yo le voy a hacer pastilla Después tomé la parte de abajo de mi sudadera Y la partí por la mitad Para tener una sola tela Y poder crear mi molde adecuado Ustedes pueden medirse el pecho Y dividirlo a la mitad Para que así tengan pues La medida de su top Como yo no tengo boobies Yo no tuve que hacer eso Simplemente tomé de referencia Mi blusita negra Y la puse encima Para ver que tanto le tenía que recortar Y ya nada más la coloque encima Para asegurarme que todo estuviera bien Cosí las pastillas de cada top Y aquí pueden ver ya como quedaron Ahora ya nada más queda coserlos juntos Se pueden ayudar de unos alfileres Y yo cosí un lado primero Para ver si todavía me quedaba Tela que tenía que recortar Y si le tuve que cortar los excesos Y repetí Le puse alfileres Y lo cosí Creo que este DIY es el más como complejo En el que más le tienen que hacer cosas Pero siento que va a quedar muy cool Y estoy muy emocionada por hacerlo Son estos jeans Se los presento Estos jeans los compré de segunda mano Me costaron 20 pesos Hermoso Y bueno estos jeans me quedan grandes Nunca encuentro jeans de mi talla La verdad Prefiero comprarlos más grandes Porque yo simplemente los ajusto Por la parte de atrás Les voy a enseñar como hacerlo Por si aún no saben como hacerlo Y si nada más los tengo que ajustar Le voy a poner cloro Para que sea un poco más claro Pero he aquí Le voy a poner un montón de parches De paliacate No sé cómo se le llame a esto En su lugar de residencia Pero aquí en mi ciudad Se le llama a estos paliacates Y compré cuatro paliacates La neta quería blancos y negros Pero no había negro Entonces escogí este verde oscuro Y blancos Los voy a recortar Y le voy a pegar Por todos lados a este pantalón Y le voy a hacer algunos rotitos Lo vamos a pimpear muy cool Yo solamente les estoy dando ideas Y ustedes ya pueden hacer volar su imaginación Pero ¿saben qué es lo que me sorprendió? Que cada paliacate me costó más caro Que mi jeans Estos me costaron cada uno 38 pesos Estos son tips para que sus jeans Queden más justos Si no quieren coserlo Es la técnica del botón Seguramente ya lo habrán visto Simplemente tienen que poner El botón en esta cosita del cinturón A lo mejor no es la mejor forma Porque les puede quedar un poco aguadito aún Pues es una forma fácil de hacerlo La segunda forma es usar Una cinta de tu zapato Lo pasamos por los dos cositos Del cinto laterales Lo estiramos lo más que podamos Para que quede justo Hacemos un nudito Y un moño Y lo podemos esconder Por la parte de adentro De nuestro pantalón Lo que pasa aquí Es que su jean Está demasiado grande también Se puede ver muy bien Por el frente Pero por atrás Tenemos esto Estos son los materiales Que vamos a utilizar Para el CDIY Les voy a enseñar A coser su pantalón Para que les quede más justo Vamos a hacer dos costuras Justo al centro De nuestros bolsos traseros Yo me medí mi pantalón Y me quedaba 5 centímetros Demasiado grande Entonces de cada lado Agarré 2.5 centímetros Y lo junté con alfileres Así es como se tiene que ver Ya nada más cosemos Esas partes de ahí Y nos va a quedar algo así Como pueden notar Las bolsas pues Como que no se ven muy bonitas Entonces yo voy a optar Por quitarlas Ustedes pueden omitir esto Y como pueden ver Ya queda mucho mejor el pantalón Ahora vamos a hacer una mezcla De 70% cloro Y 30% agua Más o menos Yo puse la mitad de mi pantalón En una bolsa Para que no se me manchara Y nada más Le echamos sprayazos Al final me desesperé Y le eché toda la botella De una Lo metí a la lavadora Y para poner los paliacates Ya nada más hice Recortes super random Los aseguré con alfileres Y cosito a mano Sé que puede ser tedioso Pero van a ver Que va a quedar muy cool Para las bolsas No sé si recuerdan Que se las quitamos Yo se las sustituí Por unas de paliacate Entonces utilicé como molde Y así es como terminó Mi pantalón Ok Les tengo un bonus No vamos a modificar ropa Aquí vamos a hacer Pulseritas Lo que sí se los mencioné En un video Yo cuando era chica Yo en la primaria Literal Hacía pulseras Hacía aretas Así para vender Y es algo que me gusta Hace poco como que Empecé a querer retomar eso Como yo Ahorita todo el mundo Anda como con nuevos hobbies Queriendo aprender A hacer cosas nuevas Yo aprendí a hacer uñas Estaba de cuarentena Y pues sí Quiero hacer pulseritas De ese tipo de pulseras Que ahorita vi Que se están usando bastante Que no sé si alcanzan A ver mi collar De este estilo Son como Yo les diría como Pulseras Year 2K Como año 2000 Y es muy fácil hacerlas Ahorita las andan vendiendo En bastantes tiendas Y pues La gente está mejor Hacerlo tú Porque tú puedes Personalizarla más Poner tu nombre Poner los colores Que tú quieras Compré un montón De cuentitas Y corazones Letritas Muchas cosas Para poder hacer Mis pulseras Yo nunca uso pulseras Miren Siempre mis manos Están así Desnudas Porque no sé mucho De usar pulseras Pero claro Que siempre hay una Primera vez Para esas pulseras Yo les recomiendo Que se consigan Varias piedritas Corazoncitos Dijes de nombre Lo que quieran Les quiero dar un tip Antes de que vayan a cerrar Sus pulseras Para que no se les rompan Ponganle un poco de pegamento Súper potente Yo utilizaré este Que es para las uñas Para hacer florecitas Van a poner cuatro cuentitas Del color que quieran Y una que va a ser La del centro Vamos a pasar El final de nuestro elástico Por la primera cuentita En sentido opuesto Como están viendo Lo jalamos Y ahora vamos a insertar Otras dos cuentitas Para cerrar nuestro pétalo El hilo Lo vamos a insertar En la cuentita azul Más cercana Para que se cierre así Nuestra flor Y otra vez jalamos Y ya tenemos Nuestra florecita Ok, a lo mejor Reconoce este pants Se los enseñé Se los enseñé En mi video pasado Sé que en algunos lugares Ahorita es invierno Pero aquí hace caldo Ok No voy a usar Un pants ahorita Lo compré Simplemente para cortarlo Para hacer unos shorts Y pues sí Ya tengo muchos pants No suelo usarlos tanto Entonces prefiero hacer los shorts Sé que a muchos de ustedes Les va a doler que los corte Pero pues La que los voy a usar soy yo Entonces sí Para este DIY Nada más los voy a cortar Y pues nada más Se los quería enseñar Por si no se les había ocurrido No sé Si tienen unos pants Que ya les hartaron O que se les mancharon Porque a mí Tengo unos pants Que se me mancharon acá Como de cloro Entonces si tienen unos pants Que usan para pijama Porque se les mancharon Pues córtenlos Y ya tienen unos shorts Para esto es muy fácil Simplemente utilicé de molde Unos shorts Que ya me gustaban Como me quedaban Y lo recorté Hacerme un top Porque por qué no Simplemente cosí Pues por los lados Ustedes pueden agarrar Un molde La neta Los tops traples Son demasiado fáciles de hacer Y por último Esto no se los iba a enseñar Porque normalmente Este tipo de videos No nos hago como que Tres DIYs Pero hoy me puse generosa Hoy les quise compartir De mis conocimientos En un video Les enseñé un chalequito Que yo hice más corto Pero conservé la parte de ¿Cómo se dice? La parte de abajo La bastilla No sé Porque ya ven que Unos tipos de suéteres Suaderas Tienen como que La parte de abajo Súper bonita Y el terminado así Y si los cortas Pues pierdes esa parte Les voy a enseñar Cómo pueden hacer Su suadera más corta Y conservar esto En la parte de abajo Así se ve como que más pro Como que así era Suadena No sé Le da como que Otro Otro vibe Y es también muy fácil La verdad no tiene mucha ciencia Pero sí necesitan De una máquina De coser Primero van a medir Qué tan corto Quieren que sea su top Pero asegúrense De tomar en cuenta La medida de la pretina Ponemos un alfiler Y vamos a doblar La parte de abajo Y la vamos a tratar De alinear Con este alfiler Porque ahí Es donde vamos a hacer La costura Ya nada más Lo aseguramos todo Con unos alfileres Para que no se nos mueva Para nada Lo cosemos Yo lo cosí Por donde estaba La costura anterior De esta pretina Y como pueden ver Ya se ve súper bonito Pero tenemos Toda esta parte De abajo Que nos sobra Esto nada más Lo vamos a recortar Porque la neta Ya no nos sirve Nada más tengan cuidado De no recortar Sus costuras Y pues sí Esas eran todas las cositas Que les quiero enseñar Y me encanta hacer Este tipo de videos Porque tienes ropa nueva O sea De ropa que ya tienes La transformas Y es como si tuvieras Ropa nueva Los empujo A que agarren cosas Que ya no usan De su closet Que vayan al tianguis Compren cositas Que les vean potencial Y apliquen estos DIYs Que les acabo de compartir Díganme cuál fue Su DIY favorito Y ya se las saben morritos Nos vemos en la próxima En el próximo video